Y hay un muerto comunicador que cerró su cuenta de su vida. Más adelante, los detalles, porque este quedó mala, 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 mala. Iniciamos con el Benja Carolina, diccionario personal. Así es. Benja estuvo ayer en el programa Aquí se habla español y fue entrevistada por Daniel Sarcos. Y estaba algo aérea. Yo pensé que la entrevista estaba siendo realizada en la luna. Hubo una serie de palabras que dijo y nombres de países bastante extraños, aparte de la cantidad de habitantes a nivel mundial o a nivel nacional, según Benja, es bastante curiosa también. Vamos a ver entonces un pequeño resumen que hicimos y después vamos a comentar todos estos detalles, ¿me parece? Vale, acá quiero escuchar y ver. Al ser apoyada por prensa internacional Miami, Nueva York, Orlando, Orlando, en Europa, entonces son personas que, porque Dios no, o sea, de los 44 millones de personas de habitantes, de los 44 millones de personas de habitantes, no todos van a ir al reino de los cielos. No voy a agredir a nadie porque no me voy a buscar mi propia perjudición, perjudición, perjudicación, me voy a perjudicar yo mismo. ¿Tu cuerpo perjuicio? Búscame que yo sé hablar como personas, personas. Perfecto. Pero no me delincuente, pero no me delincuente porque no lo soy. Perfecto. ¿A una especie de rehabilitación, a una terapia? ¿De qué se trata eso? Bueno, yo voy a estar viajando. Bueno, yo voy a estar viajando. Bueno, yo voy a estar viajando. Yo vendré los primeros lunes de cada mes a concluir esa terapia. Orlanda es un país europeo, lo estoy conociendo. La palabra perjudición es bastante curiosa. Y fíjate, Ali, que yo la noté. Venga, tienes impedimento de salida por medida de coerción. No, yo la noté muy tranquila. Lo que a mí me sorprendió y me llamó la atención, a las personas que conocemos un poco de la Biblia, fue cuando ella dijo que tú tienes la libertad, a pesar de que te bautizas, no hablale al enemigo. No, lo que pasa es que hay 44 millones de habitantes en el mundo. Venga, son 7 mil millones de habitantes. Gracias, la gerencia. Y también, si me delincuenteas... Bueno, mi amor, ella quiso personificarlo un poco. Óyeme, lo fuerte de esta entrevista que yo la estuve viendo, yo pensé que en un momento determinado, Venga, Carolina, le iba a volar a la psicóloga invitada y a Daniel Farco, porque no dejaba hablar a ninguno. Y tanto fue así que tuvieron que hacerla lo más rápido posible. Esa es la entrevista a terminarla. Ajá, estuvo muy rara. Estaba como, que ella es, ella y no... Yo no pude ver el programa, muchachos, y estoy analizando... Estoy callado porque estoy tratando de entender a Biblia, Carolina. Pero mi pregunta es... Y ustedes me explican si lo vieron. ¿Qué dijo la psicóloga? Nada. A la psicóloga casi no la dejaron hablar. No, ella no quiso hablar, mi amor. Cuando Daniel le estaban preguntando a Biblia en qué consistía la terapia que le habían ordenado hacer, Biblia no sabía muy bien, entonces Daniel le preguntó a la psicóloga en qué consistía esta terapia y ella explicó que era una terapia conductual para cuestión de control de la ira y todo lo demás. Pero lo más curioso de toda la entrevista fueron las palabras extra...